Perroflautas, no. Sí, un poco, un poco. ¿Y tenéis iPhone? El otro día estuve en Perino Sur y no me cargaban el móvil porque en los puestos de Perroflautas solo tenían iPhone. Grupos de Teruel. El trío de Alberto. ¿Cómo se llaman? Sweet Home Trio. Que tocan esta noche. Ah, vale. Son muy guays. ¿Qué es? Me suena a jazz el nombre. Sí. ¿No tenías una mejor? Mejor que la Luya de Leonard Cohen. Joder, tío. Es que esto es un poco... Cristianito bueno, ¿o qué? Yo de eso no gasto, ¿eh? Llea la Luya de Cohen lo define como cristiano. Cristianito bueno. ¿No tiene eso nada más chula? Venga, ¿cuál quieres? Que lo sepamos todos. Una que no sepamos todos. Un poco de así, un querer de... Jaloha. ¿Esa es buena? ¿Esa es buena? ¿Esa es buena? ¿Esa es buena? Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.